En Alajuelense apuntan a la remontada ante el Zapriza sin pensar que cuentan con la ventaja deportiva. Además Ramírez ya busca el reemplazo de Allen Guevara. En el equipo rojinegro tienen claro que son los obligados a atacar en el juego de vuelta, donde no se ven como favoritos. Alajuelense nunca remontó una serie ante el conjunto morado. Yo nunca Zapriza, nunca lo desvaloré como tal vez se le fue a, creo que el partido del 3-0 nosotros lo sorprendimos y lo molestamos, es cierto. Pero también Ronald tiene la forma y ya me he mostrado durante todo el torneo que también tiene un equipo interesante. Ellos no sé si no nos habían ganado de hace rato, todos lo pudieron hacer y yo creo que nosotros también podemos revertir la historia. Es decir, siempre está eso y entre más cerca se esté en esta oportunidad es para romperla. Para reemplazar a Guevara, el técnico baraja opciones como Camilo Aguirre y Álvaro Sánchez, pero aún sin definir un nombre. Considera exagerada la sanción de tres partidos al volante que lo harían perderse un evento al final. Tengo que mirar qué puedo encontrar más, qué puede plantear Ronald y después ver yo cómo lo ofendo, por decirlo así. Tal vez en las derechas ahora es más, más un poco al lado mío en el sentido de que tengo que buscar la diferencia. Los jugadores que son duda para el compromiso del lunes son Johan Venegas y Elías Palma, quienes sufren molestias y trabajan al margen del grupo.